La Unión Europea está a punto de ratificar unos acuerdos comerciales con América Central, Colombia y Perú que apuntan a incrementar las importaciones de la Unión de Productos Básicos y en particular materias primas destinadas entre otras a la producción de agrocombustibles. Estos acuerdos aumentarán la presión sobre los recursos naturales tal y como lo señalan los propios estudios de impacto socioambiental encargados por la Comisión Europea. El Consejo de Europa presentará al Parlamento Europeo estos acuerdos para su ratificación sin posibilidad de enmiendas. En el caso de la política de energía, se peligra mucho lo que era el rol tradicional de la agricultura y el uso de la tierra. Y vemos que los impactos, tanto para la política energética y también para la política agrícola, son un sueño, porque no podemos vivir así. No tenemos tantos recursos dentro de la Unión Europea, y ahora estamos usando estos acuerdos y estas herramientas para tratar de hacerlos fuera de Europa. Y creo que es un problema malo para todos nosotros, no solo para los países latinoamericanos, sino también para la Unión Europea. No me acuerdo con este tipo de política. El Parlamento Europeo, cuando aprueba su directiva de la energía renovable, dice que vamos a usar energía que cumpla con criterios de sostenibilidad ambiental y que genere, que promocione oportunidades de desarrollo económico local y que además contribuya a través de esto a la gobernanza, a la gobernabilidad territorial, a la democracia, etc. Entonces, resulta que, primero, el cambio no solo de manos, sino de uso de la tierra asociado a la expansión de la caña de azúcar y la palma aceitera, está reconvirtiendo, y no es un discurso. Tenemos la evidencia en diferentes países, hoy hablaba del caso de Guatemala, como el 29% de la palma aceitera que estaba sembrada en Guatemala en el año 2010, hace 10 años eran tierras campesinas dedicadas al cultivo de alimentos. El 20% eran bosques tropicales. En una parte, como he mencionado, la tierra es necesaria para la producción de biofuelos y no puedes usar esta tierra para otras cosas. Por otro lado, especialmente en Latinoamérica, a lot de pequeños agricultores, de los pezones, han perdido su tierra. Y hay grandes luchas entre pequeños agricultores y grandes compañías internacionales. Ellos están interesados en tierra, en tierra, en la buena tierra, para la producción de biofuelos. Esos son nuestros principios preocupantes en esta estrategia. La Unión Europea depende en un 50% de la importación de materias primas para cubrir sus necesidades energéticas y podría alcanzar un 65% en el 2030. Para el 2020, un 20% de la demanda total de energía de la Unión Europea provendrá de una fuente renovable y un 10% del consumo de gasolina y diésel provendrán de etanol y biodiésel derivados de los agrocombustibles. Para alcanzar estos objetivos, se deberían dedicar entre 2,5 y 3 millones de hectáreas a la plantación de palma aceitera. Países en Centroamérica, Colombia y Perú presentan condiciones climáticas muy favorables para la producción de caña de azúcar y palma aceitera y bajos estándares medioambientales, laborales y fiscales, así como una fuerte desigualdad en la distribución de la tierra que facilitaría el monocultivo industrial de los mismos. Estos acuerdos son beneficiosos para los países de América Central y para los países de la Unión Europea y en ese sentido entendemos que al abrir un mercado tan importante como es el mercado de la Unión Europea, además de 500 millones de consumidores, uno de los mercados más dinámicos del mundo, podrá favorecer en condiciones estables permanentes, no como ahora, que son condiciones temporales y excepcionales, el acceso de los productos centroamericanos a un mercado importante y a una asociación más madura entre la Unión Europea y los países de América Central. Los gobiernos centroamericanos, Colombia y Perú, desean consolidar con estos acuerdos la liberalización de aranceles para materias primas, aumentando sus exportaciones e incentivando la inversión extranjera directa en el sector de los países comunitarios y otros inversionistas nacionales y extranjeros. De este modo, la Unión Europea garantizaría la importación necesaria de materias primas para cumplir con sus metas y ofrecería a las empresas interesadas en el sector condiciones de inversión ventajosas en estos países. Se incluyó en el tratado la compra de etanol. Esto es lo que significa, entonces, que se incremente la producción de caña de azúcar en mi país. Y para incrementar la caña de azúcar, como es lógico, van a tener que ampliar los territorios que ellos concentran. Entonces, un impacto muy dirigido, en este caso, a la seguridad y soberanía alimentaria, pero a otra cuestión fundamental, el empleo. En realidad, se trata de un acuerdo de libre comercio enmascarado como acuerdo de asociación. No tiene los contenidos de corrección de las asimetrías, de fomento al comercio justo y, sobre todo, de poner medidas reales garantizables de lucha contra la impunidad y contra la persecución sindical que hay en esos países. Y es por esto por lo que nosotros no podíamos dar el aval a un acuerdo que se celebra en una región que está caracterizada por la persecución y la reducción del movimiento sindical. Hablar de agrocombustibles es mucho más que hablar de libre comercio y de inversión. Es, en realidad, hablar de derechos humanos, cambio climático, protección del medio ambiente, crisis económica, alimentaria y energética. Es hablar del futuro de la humanidad en su conjunto y la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo. Desafortunadamente, estas dimensiones de la discusión no fueron tomadas en cuenta durante las negociaciones de los acuerdos comerciales, limitando el abordaje del tema a un mero asunto de acceso a mercados. Un sector transnacional que organiza su cadena de producción globalmente va a ganar, y los que producen localmente para mercado local y que podrían apostar mucho más para una integración regional y un bienestar de la mayoría de la población están perdiendo con esa agua. Gracias. 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 Gracias.